Hola que tal mi gente de los últimos shows, aquí me encuentro en el primer aniversario del festival de música de Soto Voces Studios New York City y aquí me encuentro con Jay Pai, hola Jay Pai como te sientes de la noche de hoy? Hola me siento muy bien, muy bien, muy acogedor aquí en Soto Voces Studios muy complacido porque me llamaron, me invitaron a estar aquí compartiendo con ustedes y espero que todo se disfrute de todo el mundo Así es, y como te sientes de que tu seas uno de los artistas privilegiados que están en el primer aniversario del festival musical de Soto Voces Studios Me siento muy bien, muy bien, muy agradable la compañía de las personas que están aquí y a dar lo mejor de mi Claro, claro que si, cuéntanos que tiempo tienes ya en la música Bueno tengo realmente 13 años pero enfocado tengo 3 años tratando de donar una oportunidad y gracias a Dios por lo menos este va a ser mi trampolín Así mismo, con Dios delante así va a ser Y que te motivó a entrar en esta industria de la música? Yo me motivó realmente un artista ¿Cuál? Don Omar Oh ya Don Omar, yo he escuchado las canciones de Don Omar y.. Y yo me veía ahí Ok Entonces, Nicky Jam también fue una inspiración Nicky Jam, muy bueno también Muy bueno también Muy bueno también